buenos días mi gente bendiciones para todos estamos aquí nuevamente desde la quebrada de la finca caremán poniendo un poquito fresco aquí escuchando este chocito y la razón es que estamos aquí historiando a pepa que está ahí eso que se ve ahí es pepa por ahí comiendo son a poca de pasto mientras ella se deleita estoy aquí yo debajo de este arbolito que es de pumajosa amarilla de esas que se dan acá abajo en él en el río ahora mismo no estamos en temporada pero cuando hay temporada pues ella pues nos dan esas pumajosas así grande amarilla dulce ok así que la tenemos por ahí a misis pepa comiéndose lo que ella desee voy a aprovecharla a ver si si vemos este si logramos ver por aquí por donde baja el chojito las tilapias que soltamos ayer ayer el hijo mío y yo fuimos a pescar y cogimos 40 tilapias y la soltamos aquí en la la quebrada con la intención de que se reproduzcan y pues en el futuro pues no tener que ir lejos a pescar sino que venimos aquí pescamos aquí mirando el chojo este que hace un cuido bien bien bonito y bien tranquilizante acabo de darme de cuenta que en esta piedra que está aquí a mis pies hay dos fósiles dos fósiles ok mira aquí tenemos uno que puede ser el fósil de una raíz ya está petrificada en la piedra pero como cosas raras tenemos este otro fósil que puede ser de un caracol pero no es un caracol característico de la finca sino como del mar de alguna almeja o algo así algo marítimo no no de aquí de la finca así que mira tenemos ese fósil y este otro que está aquí largo puede haber sido de alguna raíz o de algo así también aquí siempre hay mucho mucha cosa extraña en esta finca así que no es de sorprenderse para nada de que estas cosas se vean por acá abajo en la quebrada ok así que mira esta pepa acostadita ahí pepa ahí está germillada mira la vamos a dejar ahí yo estoy seguro que cuando yo me vaya para allá ella se va a levantar se me va a ir detrás porque no le gusta que la dejen sola así que vamos por aquí por encima de todas estas piedras mira lo que acabo de decir voy a mirar para atrás para que ustedes vean donde ya ella viene detrás de mí mira viste no le gusta quedarse sola y entonces yo la traje a comer no a acostarse así que yo me voy a mover mira ahí veo una tilapia de abajo al palo cruzando y ahí viene pepa así que seguimos hacia acá a ver que se ve y obviamente no se ve mucho porque el agua está media turbia media turbia pero vamos a ver si al lado de allá que es más bajito se nos ve algo de esas tilapias me voy a ir por aquí por dentro del agua vamos a ver si ella me va a seguir por dentro del agua porque yo no creo que ella se meta al agua a seguirme el agua está fría fría fresca 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 está como para venir a tirarse un buen rato mira mira donde se quedó la cabra mira viene con intenciones de seguirme mira yo no sé si ella se va a mojar o si ella va a buscar la manera de coger la orilla pero entre más yo avanzo más ella se queda en la orilla de allá desespera por cruzar ok escucha escucha ahí está llamando mira mira lo que hizo fue que se fue por Ajiba ves escucha llamando 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 la quebra mira ya dio la vuelta por todo eso por Ajiba y vienen bajando mira donde viene mira donde viene pepa pepa yo voy a cruzar por aquí con cuidado no se me caiga el teléfono ahorita estaba grabando y se me detuvo porque se sobrecalentó porque estaba grabando el culto de hoy ay el agua está rica 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 oh está fresquecita la intención era ver si se veía alguna de las tirapias que soltamos aquí ayer pero aparentemente están arriba en el charco hondo porque aquí no se está viendo ninguna ninguna de ellas ok así que ellas no tienen otro sitio para donde ir más que hasta ahí o sea que si allá abajo no hay están todas en el charco hondo y da la impresión de que sí que están todas en el charco hondo porque aquí no se ve nada nada ok así que mi gente esta es la quebradita ya yo voy subiendo porque el hambre me está atacando está atacando el hambre tenemos nuestros arbolitos de café y nuestro jacimito de guineo plátano ahí hay otro de plátano también y aquí está el café ya casi madurando para la tercera cogida ya le llevamos dos cogidas parte de las gallinas están aquí aquí tenemos cuántas tres seis seis gallinas con dos gallos bueno para más videitos tenemos este gallo que es medio barabucón hay que tener cuidado con él porque tira si lo hostigamos mucho no puede tirar y tiene unas espuelitas ahí que duelen así que vamos a dejarlo quietecito que se nos quite el mismo del medio solito vamos a sobrarlo un poquito con este palo para que no deje libre el camino y no traspasen mi gente dale like comenta nuestros videos de la finca Caremal desde Vegalta Puerto Rico ahí están los patos y cuando la cabra se dé cuenta que se quedó sola saca una cajera Peppa ella no sabe ni dónde está Peppa bueno mira por ahí va por ahí Peppa mira ahí viene paso vamos aquí está aquí está nuestro gallo otra vez en el medio y los patos los patos finca 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 Caremal Vegalta Puerto Rico suscríbete a mi canal dale like comenta este es el cubo de la el agua de la cabra que ya estaba lleno de larvas de mosquitos y se la tenemos que cambiar y venir a limpiar el cojal para sacar toda esa hoja todo el pasto que se ha caído al piso y sacar los excrementos viejos para que se vaya limpiando el cojal ok bueno hasta un próximo video suscríbete a mi canal de todo un poco con don Carlos dale like comenta comparte ok así que mira Pepa aquí con nosotros al ladito siempre marcando el paso pase el ambiente y los bendiga hasta la próxima intervención de de todo un poco con don Carlos finca Caremal Vegalta Puerto Rico chaito